Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿vienes tú? Me llamo Daniel Hurtado Perfecto, Daniel, vienes en unos tacos muy altos que me costaría caminar con eso, ¿cómo lo haces? Ay, la verdad, bailo desde hace tiempo, desde chico, y hace como cinco años conocí el mundo de los heels donde me permitió poder integrar todo mi arte, mi danza, mis lenguajes, gracias a los heels, donde yo puedo bailar lo que yo quiera solamente que tengo este implemento hermoso que me hace quizás elevarme mucho más Hermoso, heels, tacos, obviamente ¿De dónde eres, Daniel? Yo soy de Quilicura, de Santiago Buenísimo, Daniel, cuando tú quieras, adelante, por favor Vamos ¡Gracias! 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 No te puedo creer ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Daniel, ¿qué onda? Ya me admira que un hombre quiera subirse en la máxima tortura de las mujeres y tú elegiste bailar en tacos Y además tú le agregas ciruetas O sea ¿Qué? ¡Qué bien que te diga! ¡Ay! ¡Me encantaste! Contorsiones, evoluciones, agilidad y equilibrio Yo en pantufla me saco la crema ¡Nos consta! ¡Te creo, te creo! Es muy atractivo ver esa combinación de energía masculina y femenina Sobre el escenario Mi voto es sí esta noche para ti A mí me dejaste fascinada Yo también te doy un sí Gracias Daniel Me dejaste sin palabras Muy sorprendida Para mí también esta noche ¡Es un sí! Daniel Cré en mí porque yo soy el bailarín de este jurado Bienvenido a Ghostland ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Salud ¡Parojen! ¡Parojen!